Hola, soy el Cielo Lebrano, acá estamos en un nuevo video. Al día de hoy vamos a hacer un nuevo episodio del idioma del lenguaje. ¡Ah! Digo, del mundo del lenguaje. Perdón, todos cometemos errores. Hoy vamos a ver el idioma Vilamoviciano. Un idioma que está en peligro de desaparecer. Solo hablan 100 personas y solo se habla en Bolonia. Y acá vas a verlo todo. Este es su abecedario. ¿Vos te das cuenta que se parece mucho al que se usa en Dinamarca? Bueno, casi. Y acá muchas palabras en comparación con... Unas en Dinamarca, otras en Holandés, unas en Inglés y otras en Español. Pero qué mal. Estos chabones de Wikipedia no tienen mucha información de este idioma. Si ustedes quieren buscar, háganlo en una fuente bien confiable. Ya está, se hay más con eso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en otra...